Nos encontramos en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica 2015 en la Ribera Maya. Estamos con Eduardo Coello, Vicepresidente Senior de Visa para Latinoamérica. La inclusión financiera empieza porque la gente tenga acceso, pero después vienen dos puntos que también son muy importantes. El segundo es que lo utilicen, porque ahora incluso en varios gobiernos que se han tarjetizado los subsidios o los apoyos en diferentes tipos de programas, la gente recibe el dinero en una cierta fecha y ese mismo día va y lo extrae en su totalidad en un cajero automático. Pero entonces no queda ningún rastro para que la institución financiera pueda empezar a tener más historial de esa persona y entonces poderle ofrecer otros productos más dirigidos a su necesidad. Y la tercera parte que tenemos siempre que estar evaluando de inclusión financiera es la calidad del producto. Y por calidad es que tenga la seguridad, la funcionalidad que el cliente espera y sobre todo que sea muy sencillo de utilizar para el tarjeta bien. Hay que considerar que gente que se está incluyendo financieramente, las fuentes de recursos que puede tener son desde una remesa familiar que pueda llegarle a una tarjeta de prepago, al apoyo gubernamental, al salario que puede haber. Pero también todo el tema de inclusión financiera, no nos podemos olvidar que también tenemos que hablar del lado del pequeño comercio que es el que va a aceptar el pago con la tarjeta. De entrada, cuando un pequeño comercio acepta tener una terminal junto de venta, también se está bancarizando y también se está incluyendo financieramente. Y los dispositivos móviles también nos están ayudando a que la inversión en la infraestructura de terminales sea mucho más baja porque entonces un teléfono se puede convertir en este medio donde la persona acepta tarjetas. Por ejemplo, en Guatemala, el tarjeta bien te llega al establecimiento muy pequeño, lee un código que se le llama un QR Code, lee el comercio que es, ahí mismo pone la cantidad que va a pagar, pero por otro lado, el dueño del comercio con un teléfono muy sencillo, de los llamados Feature Funds, a él le llega un SMS diciendo ya te pagaron la transacción. Este es un elemento de inclusión financiera muy importante porque en programas de gobierno donde se ha hecho un buen trabajo en no solo distribuir las tarjetas, sino también asegurar que los comercios alrededor de esas comunidades aceptan los pagos con tarjeta, terminas creciendo la economía del lugar porque esos lugares, esos establecimientos pequeños, al recibir más pagos electrónicos, incrementan sus ventas y de esta forma también empiezan a generar crecimiento. ¿Qué viene para Latinoamérica y Centroamérica por parte de VICE? Bueno, nosotros seguimos trabajando en varias iniciativas. Tenemos desde un segmento de alta renta, donde la gente es muy sofisticada, donde demanda servicios y productos de lo mejor que hay en el mundo y ahí tenemos toda una oferta a productos affluent, que nosotros los denominamos. Seguimos teniendo todo el reto de cómo convencer al consumidor que utilice su tarjeta de débito directamente en el punto de venta. Y la otra gran tendencia que tenemos es, tenemos que reconocer esta digitalización de la economía en donde cada día más las transacciones no solo las haremos con nuestra tarjeta física, que incluso se le ha fortalecido mucho la seguridad a través de los microcircuitos, el chip, pero también ahora todo este tema donde yo puedo subir la información de mi tarjeta a un teléfono y a través del teléfono yo pueda acercarlo entonces a una terminal donde sin contacto haga la transacción o vía mi plan de datos pueda yo estar haciendo una compra de comercio electrónico también ahí mismo. El nombre del juego ahí es seguridad. Entonces VICE tiene todo un esfuerzo de lo que le llamamos tokenización para que la información que acumula el comercio no tenga ningún valor para nadie, más que para la transacción en especial. Eduardo, yo te agradezco tu tiempo. No sé si nos quieras agregar algo más. Bueno, sí, el tema de la digitalización de nuestra economía es algo que lo tenemos en puerta. Lo que los consumidores estamos buscando es tener una transacción muy sencilla. Una de las metas que tenemos en VICE es cómo en el mundo virtual hacemos muy sencilla la transacción como hoy lo es en el mundo físico. Nuestra marca para el mundo digital ahora se llama VICE Checkout, que estaremos haciendo todo el desarrollo en Latinoamérica en donde el tarjetamiento solo tenga que subir su información una sola vez para estar segura y puedan entonces hacer compras con un solo clic. Eso va a ser conveniente y entonces eso también hará que la gente quiera estar más cerca del dinero electrónico y no mantenerse operando con el efectivo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti.